Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Cerca de las 17 y 30 horas de este jueves en un camino vecinal despoblado, que en el barrio San Blas y el distrito de Cambretá, se produjo un ataque de motochorros. Tuvimos un hecho de robo a mano armada, digamosle, resultando víctima el señor Oscar Gabriel, un quinelero de la zona, quien se encontraba realizando sus juegos diarios de la tarde en una zona despoblada, ya en el distrito de Cambretá, con el barrio San Isidro. El mismo estaba regresando y en una parte despoblada, ya en una curva pronunciada, minoró la marcha de su motocicleta y en el lugar mismo se encontraban dos sujetos, en una motocicleta del cual uno descendió con un casco, ambos tenían casco, según el denunciante, uno descendió arma de fuego en mano, presumiblemente pistola, según el denunciante, y le intimó la entrega de un aparato celular, la máquina de hacer jugar la quinela y la recaudación del momento, que era de 900 mil guanines. ¿Cuántas personas, justamente mencionaban, toda una cara cubierta con casco protector? Ambos tenían casco, y una es consumable, de hecho se dio una a la fuga, él no pudo reconocer a ninguno de los autores, ya que tenían casco los dos. ¿La víctima llegó a ser agredida? No, no, solamente fue intimado con el arma de fuego, y a lo que accedió, por supuesto, voluntariamente a entregar, y una vez consumado el hecho, los sujetos se dio una a la fuga del lugar. No había testigos en la zona, es una zona muy despoblada, ya en el fondo del barrio, donde unen dos partes, que hay poca persona que están pasando por el lugar, y eso dificulta un poco, pero ya se están caminando las investigaciones. Según los intervinientes, González no puso resistencia y entregó todas sus pertenencias.